¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tenía elección! No, trógenos, supongo. Sí, pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo, desde el principio. Me voy a contarles por qué. No saldréis con la vuestra. Eso duele. Por Dios, William. ¿Qué has hecho? Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No podemos dejar que escape! ¿Yo? Muy bien. Acabemos esto. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 parece que se ha ido a la coña esto puede volver a bajar creo como hice con la versión anterior 8 balas creo que no sé si será suficiente para el tailán pero algo haremos con eso ok, Ada ¿en serio no me he necesitado la maldita pulsera? me estás bromeando ¿verdad? justo estaba pensando en ti pues ya somos dos estaban preocupadas hacemos buen equipo pero quiero saber algo podemos irnos por favor dime que lo tienes deja que verifique la muestra y nos largamos antes de eso hablé con Annette dice que no eres del FBI ¿por qué no me has dado la muestra? porque he visto que quería confiar en ti y no puedo esperaba que no tuviera que acabar así así que al final solo era un peón para ti solo hago mi trabajo y yo el mío así que baja el arma estás arrestada dame la muestra Leon no quiero irte pues dispara no creo que puedas una confianza de amor no lo va a hacer boom ¡Venga! no quiero conseguirlo no quiero conseguir la muestra no quiero conseguirlo no quiero conseguirlo no quiero una muestra a veces como si estuvieran contándome la historia no pienso que... espera creo que puedo mierda Y si vale la pena Cuídate mucho, Leon Uy, no ¡No! Y así termina la historia de ellos Si bien hay una escalera abajo Entonces quiere decir que probablemente caigan una de ellas Y no se alcanzaran De hecho así es en los inferiores Se supone que caen una de ellas Esa es el saldo Pero bueno Mávete pelotudo que te caes Escapa de laboratorio Sí, como no Voy a grabar estas imbéciles Si crees que me voy a morir Pero nada más por No saltarme al tire Nada más por un poco de gusto Acá es de este lado Entonces por ahí Vámonos 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 Romp, bicho Romp Dios mío santo Vean cómo está eso Está destruyendo Esta mamá de Sherry Bien muerta Lo que me pregunto es si esta madre sirve Y yo ya no sirve Supongo que sí Si no me deja bien 9 minutos para la detonación ¿Hasta dónde? Rápido Bien Nos vamos Ah, no tengo Vale Con Leon ya me empezó Ahí está claro ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Escucha Tienes que irte Deprisa Sí Hay una salida Podemos hacerlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? No ¿León? Leon, no te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de aquí Mierda Mierda Vale Esto es un cuchillo No me sirve Lo grabamos arriba Si aquí Tiene caso Que grabemos Aquí Vale Voy a grabar Aquí Grabemos Espérame el tiempo Si no Estamos muertos Sejamos Corre, corre 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 Con tu vida Como No se supone que Claire ya debía haber abierto esto, porque si está cerrado, estamos jodidos, tío. ¿En serio? No, 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 por eso. ¡Claro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Siete minutos para la decoración! ¡Señor! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alguien me hace socar algo! Por ahí será ella. ¿En serio? ¿Eres pico de perro? ¡Futa! Dios, me ha costado un chingo ¡No, men, jacques! ¡No, men, jacques! ¡No, men, jacques! ¡Ha llegado al nivel inferior! Todo puteado, pero llegamos al nivel inferior. ¡Ah, en serio! ¿Alguien quería hacer un vigen cosido? Pues alguien... ¡No, men, jacques! ¡Cinco minutos para detonación! No, 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 no. Ya, viene lo bueno chicos, ya el final, el final verdadero. No me creo que la eche de menos. Pues créelo. Lo logramos. Tal y como te dije. ¿Y ella? Esta es Sherry. Hola. Dios. Dime lo bueno. ¿Qué fue eso? No sé. Voy yo. Cuidate Sherry. Dime. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Maldito, Dios! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, le aplicamos, sí! ¡BOOM! ¡Headshot! ¡BOOM! ¡Headshot! ¡Tenemos que soltar el vagón! ¡Torre, torre, torre! ¡Bion! ¡A la gente! ¡Bion! 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 ¡Vamos! 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 ¡Córmete! ¡Bion! ¡Bion! ¡Toma la mano! ¡Bion! 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 Le aplicaron la friendzone a Claire menuda primera cita habría sido ¿Tú puedes? Vamos Interesante El gordito Apu Fue amable Apu Apu lo dejó botar en vez de ayudarlo ¿Entonces se acabó? Sí Se acabó No sé Pero si no Como sea Lo detendremos De eso puedes estar seguro Si estamos juntos Irá bien Vamos ¿Tú crees? ¿Tú crees que va bien? Podrías adoptarme ¿Adoptarte? Tendremos un perrito ¿Un perrito? Y un loro ¿Un loro? Un perrito loro No me dejaba tener más cosas así Y yo sí Y ahora en este triste miércoles Tenemos algo que hervirá tu sangre Bueno chicos Bueno chicos Por ahí tenemos lo que es este final verdadero de Resident Evil Por fin lo logramos pasar Después de un montón de intentos Porque pinche mono Me dio un huevo El Tyrant Está cabrón La verdad De todos los F El Tyrant Es el más cabrón Es el más cabrón De todos Y como lo englobaron Un poquito más Más allá que Birkin Cuando Birkin Se supone que era más cabrón Que él Pero bueno Y en el caso De el último Birkin Pues Creo que había que pegarle En el ojo Como los otros Y quizás yo no lo hacía bien Y por eso me mataba Como otras veces Tuve que regresar al Tyrant Jugar la opción De no pegarle al Tyrant Y este Y guardar balas Porque definitivamente Me plancha horriblemente El El pinche Birkin Nivel 5 Hola G5 Vale Vamos a quitar esto No me interesa ver el Las gracias El resultado Grado C Igual Lo mismo que la vez pasada Hardcore No me preocupa No me interesaba sacar mayor grado Eso es para Matarse Ponerse más estrés O conocer el juego De arriba hacia abajo Así que Ne Paso de eso Así que bueno chicos Nos queda nada más Este Nos queda nada más Por Por Ah ya te dan El cuarto de superviviente Interesante El cuarto de superviviente Normalmente Nosotros lo daban A menos que Tuvieras rango A Que bueno que te lo dan El cuarto de superviviente Me agrada Me agrada Ya lo jugaremos después Así que Igual Aparte del cuarto de superviviente Chicos Vamos a jugar el Como se llama El modo de este Que son unos extras Que agregaron A Resident Evil 2 Y se los voy a traer El canal Así que nos vemos La próxima Justo cabe cuando Cuando pues ya Comprobar Así que bueno Espero les haya gustado Resident Evil chicos Ese es el final verdadero Este me ha agradecido Por Capcom Porque pudimos jugar Este juego Grandioso juego De cuando yo tenía 15 años Y pues nada Se los pude traer Ahora pues Esperemos que más Les puedo traer Espero sus comentarios Allá abajito Sobre que juego Les gustaría que yo Les trajera Este Pienso traer ahora Para mi cumpleaños Para el 4 de marzo Pienso traer Este De Division Así que si no sale Alguien más Con algún otro juego Mientras intentare jugar Este Algunos juguetos Que quiero probar Para subirles al canal Y esperemos para Para el 12 Para el 20 A mediados de De como se llama De marzo Estemos jugando De Division Con algunos amigos Y traérselos Para que ustedes lo vean Así que nos vemos La próxima Espero les haya gustado Soy Vir me despido Y disfruten su Resident Evil Bye No olvides Visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Te muohohoho Hohohoho Hohohoho